Música Hola amigos de Prensa en Mal nos encontramos aquí con Adrián Él es un estatu en pasear perros y nos va a enseñar como hacer Él es de Ama, Ama, Adopta y Loquea Él nos va a enseñar, hola Adrián Hola este, como estamos? Soy Macario Macario Bueno, pues vamos a iniciar en este momento Vamos a empezar con Hank Lo principal que necesitamos con él es que se sepa su nombre Para saber que nos dirigimos a él Número 2, su correa Y procedemos con el paseo como Simplemente lo invito a que paseemos Hank Como se dan cuenta en ningún momento lo estoy Implementando ningún castigo ni forzando Simplemente lo invito Al darle la libertad del perro se siente cómodo Para que siga con el paseo Ok Hank Vamos Eso es Eso es Porque holgado, les decía, el paseo más recomendable es cuando el perro está más relajado Para que pueda socializar Y la correa paseable que tiene 3 metros llega y no lo limita absolutamente nada Basta con que yo pare No hay jalón, no hay grito, no hay amenaza Y el perro lo entiende Y así hacemos que los perros sean 100% iniciales ¿Vale? Oye, ¿por qué? ¿Por qué un perro debe ser paseado a pie y no con bicicleta o con carro o con otra cosa? Porque con bicicleta no, porque como dije limitamos las habilidades sociales Limitamos el que el perro vuela Ya que uno de sus principales medios de comunicación es olfatear y grabar Todos los olores habidos por haber por medio del olfato del perro Entiende y conoce N cantidad de cosas Incluso perros que físicamente no se han presentado por medio de la cupida La otra Es que no todos los perros son aptos para correr Mucho menos jalar o remolcar Que eso no le ayuda a los perros en nada Muchos perros que tienden a pasear de esta forma no son perros suciados Perros que son, les aumentamos hiperactividad, ansiedad Y repito, limitamos las habilidades sociales Otra pregunta ¿Quién lo mismo pasear un perro considerado como pit bull? ¿O uno que agarramos así de raza única? Con una técnica correcta, amable, viene siendo lo mismo El chiste es enseñar al perro a no jalar Mas no quiere decir que yo tenga que enseñarle a que no jale por medio del castigo Tengo que convencer al perro de que pasear es algo que él tiene que disfrutar Mas no llevar a jalones Siempre que nos pongamos en disposición de enseñarle al perro de una forma amable Van a ser nuestros compañeros como tal Nada más tenemos que aprender a comunicarnos con ellos Muy bien, Hank, por acá Hank, vamos Ahí está ya, papá Ok, se dan cuenta si no estorbamos por ningún lado, el perro no se siente en ningún momento amenazado, no lo jaloneamos, simplemente aprende a ser un buen ciudadano, que así le llaman, ¿no? Eso es, enseñar a un perro a ser un buen ciudadano es algo que también los humanos debemos de hacer. Bueno, nosotros los conejos por lo menos. Oye, una última pregunta amigo, ¿qué hacemos cuando vamos con nuestro perro y encontramos a un perro mucho más fuerte o callejero, como le llaman, y que es bravo, y cuando se pelean, ¿qué hacemos? ¿qué debemos de hacer ahí? Híjole, ahí son varias cosas al mismo tiempo, de entrada si es bravo no lo vamos a saber hasta que me muerda a mí o muerda a mi compañero. Si yo veo un perro que me encuentro de afuera y es un poco brusco o rudo, lo mejor y más sano para todos es evitarlo, porque así lo confrontamos y ambas partes necesitamos el espacio. ¿Sale? Ok, nos parece muy bien. Gracias Adrián por estos consejos que nos diste, que no son fáciles de llevar tampoco a cabo y no se aprenden en un día. Así es, para eso estamos, para apoyarlos y para darle información a la gente y seguir cultivándonos. Si alguien quiere aprender contigo, ¿dónde te puede localizar? Nos pueden contactar vía Facebook en Adopta Marroquea y ahí están todos nuestros datos y toda la información de acuerdo al sistema que manejan. Ok, gracias amigo. Chocalo. Eso. Vale amigos de Pensa Animal. Bye. Música